El evento de la reunión plenaria para Agropartes VLEI, desde hace ya del 2011 que participamos, es una cita obligada y con todo el gusto del mundo participar, ya que por tres días nos encontramos con 150, 170 de nuestras empresas clientes, desarrollando vínculos y generando fortalezas comerciales de una parte y de otra. De hecho, somos sponsors permanentes en su página, participamos de los viajes de capacitación que también hacen ellos, cuando nos invitan, nos convocan y el feedback es permanente y constante de esta manera. La línea de productos VLEI venimos a presentar como siempre, que permanentemente se sigue incrementando y obvio el cabezal de corte directo de OMAI, que es indiscutiblemente el número uno hoy en el mercado argentino, con más de 100 cabezales ya vendidos y trabajando en nuestro territorio. En Uruguay, en poco tiempo, en Paraguay ya están a través nuestro, a través de nosotros como distribuidores de OMAI, estamos desembarcando.